¿Qué pasó? ¿Qué quieres de mí ahora, señorita? Tú me tratas mal, no vas... Votada, votada. ¿Qué hago yo? ¿Por qué? ¿Cuándo me he votado contigo, guapo? Al contrario, tú ya... No, tienen que saber quién es Vela, la verdad. Vela me habla para que la ayude, pero ella nunca me responde. Es mala. Tú eres mala. Ya no me escribes, guapo, desde que te enamoraste, ¿no? Desde que te enamoraste. Tengo capturas, mira, mira, mira. Miren, chicos. ¡No, no, no! Ah, ya, 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 sí, sí. Guapo, adivina, adivina, guapo. Me enviaron canje. ¡Canje, guapo, canje, mira! Mira, mira, mira. Qué lindo, guapo. Mira, guapo. Para mi face, para mi face. Mi cambio de cara, muy pronto, no te preocupes. ¿Qué es eso? Mira, mira, mira. Yo también me estoy tomando guapo. Mira mi jabón. Mira, guapo. Mira, guapo, lo que pasa es. ¿Estás haciendo canje en serio? No, para enamorarte así, guapo. Claro, pues. No, para que caigas. Oh, día, día de la novia. ¿Qué te han regalado? ¿Día de la novia? Claro, ¿qué te han regalado? Supongo que tus esposos te habrán regalado mínimo algo, ¿no? Porque yo sí te tengo una sorpresa, aunque no eres mi novia. De verdad, gente, ¿eh? No, no me he dejado. Nadie. ¿Firme? No. Sí, bien malo. Hay tampe, hay tantos espositos. Hay tampe. No se acuerdan. No, es porque... Es porque... Yo ahorita tengo un encuentro con mi esposa. Con mi novia. Por eso me estoy poniendo guapo. ¿Con quién de todas? Mira, pues, esta malcriada. Se llama Mashka. Machica. ¿Machica? Claro. No. Con Nicky, ni se... ¿Cuál? Machica. Oh, con Nicky. Fría. ¿Y tú no tienes encuentro con nadie? ¿Hoy día es Día del Amor? ¿De verdad me está bromeando? Sí, hoy día es Día de la novia, de la enamorada. Supuestamente tu día. Pero tú tienes como cinco novios, creo. Con razón. Todos me mandaban invitando solicitud. Y no lo sabía. ¡Cómo fue que te quedó un nuevo guapo! ¡Por rato! ¿Qué tal me veo? Yo te veo un nuevo guapo. Hoy sí, te ves elegante, guapo. Sí, sí, te ves galanazo. Yo sé que hoy día cae. No te preocupes. Te preocupes. Te en fe, te en fe. Hoy día voy a hacer tendencia. Voy a conquistar. ¡Ah, my God! ¡Ay, galanazos! ¿A dónde están galanazos? ¿Verdad que tienes tu batalla oficial? Ah, sí. ¿Se puede creer? Yo ni viajo a Lima, pero voy a viajar a México. ¿Puede creer eso? ¿Vas a viajar? ¿Vas a ir a México? Claro, pero guapo, ni siquiera me he atrevido a ir a Lima. Voy a ir a México, guapo. ¿Puedes creer esa movie? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso? ¿Pero Carlos está en México? Sí, pero hemos quedado de encontrarnos en México. Porque en Miami... No. ¿Verdad también se va a ir? ¡A la mierda! Yo me voy a New York. ¿Tú nunca has salido, no? ¿Tú nunca has salido de Perú, no? ¡Gracias! ¿No más que tú doy? Cañita de los cañitas, de los cañitas, cañita pampañado para gente. Nunca has salido. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer esa movie? Es que... Ve, 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 votar. Hoy día vamos a conquistar... Conquistar... Hoy conquista Europa. ¡Eh, eh, eh! Guapo. Mira. Mira, mira, guapo. Yo te recomiendo para que le enamores. Me gustaría traerte acá. ¡Eh! Muy pronto, guapo. Muy pronto. No te preocupes. ¡Chupatita! ¡Párate tú! Enamores a una guapa hermosa. Guapo, te voy a enseñar una táctica. Yo te recomiendo que te pongas un polito matador. Un polito sexy. Para que me quede pegado. A ti te gusta así, ¿no? No, pero se me hace el politico y para que... Como que... No tengo polo, pues. No tengo polo, no tengo nada aún. No me dona. Está sumado. No tengo nada aún, te lo juro. El único polo que usaba, se me ensució. Hoy caen toititas, menos. ¿Qué te voy a hacer ya? Voy a combinar polos, pues. Claro, qué guapo. Muestra, muestra toitita. Oye, malcriada. ¿Qué pasa? No es falta de respeto. Es no cambiarte delante de nosotros. Ya no hay confianza, gente. No hay confianza con Cañita. No, no, no nos tiene confianza, gente. Así no es. Mujer de todos. Mujer. Me da pena ver la gente aún. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Hoy día es un día importante. ¿Qué haces haciendo batallitas tú? Si hoy día es un día importante. Mira, ya estoy. Ahora sí. Ahora sí. Ya que no tengo polos, hice una combinación muy cognitiva. Muy cognitiva. Ya estoy. Ah, ¿verdad? Te compré esto, mira. Te compré esto. Para ti. Todas han pasado por ese juguete, guapo. No, no, no me entieras. ¿Qué? Gracias. Es que me recordó a ti, pues. Como tú te pareces a Lilo, te compré un Stitch. Claro. Me está, me está. No. Me debo sentir bien, gente. Yo me parezco a Lich. ¿No te gustó o no te gustó? Oh, me encanta. Muchas gracias, guapo. Se te ama. Me encantó. Me encantó. Me reencantó. Está bonito. Está bonito. Stitch. Esta es la última. Y ya tengo mi cita. Ahora sí. Estoy listo. A conquistar. Y eso que tengo dolor de cabeza. Tú estarías en ese lugar, pero tú me has rechazado varias veces. Y bueno, ya me cansé de estar rogando. Yo no estoy para rogar. Yo necesito un amor ideal. Quien es la afortunada, guapo. Nombre y apellido, por favor. Ah, se llama Machica. Machica. Y en la noche tengo otra cita con una tiktoker. Se llama Domolipa. A las dos. Hoy día, de frío. No, me está bromeando. Ayer me dijo que se había conectado. Me dijo que se había conectado porque me dijo que se había conectado en la noche. Y dije, mentira. Y al final dije, nunca se iba a conectar, pero me dijo que sí. Bueno, la gente también me dijo que sí se había conectado. Bueno, bebé. ¿Cómo se llama? Te iba a decir algo. Chicos, mira. Yo sé que todos ustedes están solteros. Así que vayan a su directo de vela y digan, busco novia, busco novia. Y ahí una de esas chicas va a aceptar. Yo sé, esas señoritas también están solteras. Así que corran, chicos. Aprovechen, aprovechen. Vayan a su directo de vela y digan, busco novia, busco novia. Todas son mujeres allá, gente. Corre, coco. Acá tengo puros hombres solteritos. Guapos, igual que yo. Chiquita. Si están solteras, van a su directo de cañita. Por un día, ¿va? Por un día, ya. Ya, te vas a poner esto. Sácale captura, sácale captura, señorita. A ver. Mira, mira mi esposa. Mira, mira, mira esto. Mira lo que estás haciendo. ¿Por qué me sale esta foto? Espera, espera, espera. A ver, a ver, a ver. A ver, voltea, ¿quién es? ¿No eres tú? ¿No eres tú? No, yo no sé. Yo no sé. Tú no eres. No, amigo, no, no. No, amigo, yo estoy para ti. No te preocupes. No llores, no llores, guapo. Yo estoy aquí para cuidarte. Yo nunca te metí a cárcel, guapo, de verdad. Fíjense. Dime, ¿la has perdonado? No la perdoné, pero en el día de... En el día de la novia todavía me hace eso. No puede ser posible. Ya, sácale captura, sácale captura, sácale, captura, foto a esto, señorita. A esto no, a esto no, a esto. Sácale foto. Esto te lo vas a poner en tu foto. Un día, un día, si te pierdes. ¿Va? Uy, no, encuerado. ¿Quién es ese guapo? Rápido, señorita, qué vergüenza, por favor, rápido. La famosa, mira, pues cómo me hace vergüenza. ¿Y sacaste de captura ya? No, no, qué papacito, qué guapo, gente. Tome de captura para que tengas un parito. Yo me pongo la foto que tú quieras, me lo pasas por WhatsApp, como siempre. Bueno. Ya, en mi WhatsApp va a ser en tanga, en tanga, en tanga. Vamos, chicos, veremos el por dos. Vamos, 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 ahora. Guapo, guapo, te voy a decir un guapo, mira. Tú te quieres enamorado, menipa o otras hermosas, preciosas. ¿Sabes? Te voy a decir un truco. Le vas a decir así, mira. ¿Qué? ¿Qué te pasa en el cuello, me dice? A ver, vas a decirlo. ¿Qué? ¡No me caso! ¿Qué dijiste? ¿Qué tienes en el cuello? Te veo que tienes una marca rara, le dices tú. Entonces, la chica va a decir, ¿dónde? ¿Dónde? Te va a decir. A ver. Pero os tira tu cuello, güey. Ahí ya sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Te va a decir. Entonces, tú le dices, le robas un beso. Exacto. En el cuello. La chica se va a enamorar de ti, te va a pedir matrimonio y se va a casar contigo. Vale, no lo había visto desde esa perspectiva, pero sí es muy buena. Puede que funcione, pero también puede que no funcione. Me va a mirar como acosador. Piensa, pues sí, hija. Va a pensar que soy acosador y me va a dejar. Ha que ir suave, pues. De frente, ¿cómo le va a dar un beso ya? Me tengo que ir porque es mi cita con Domelipa. Cuídate mucho. Deseame suerte. ¿No me vas a decir suerte? Suerte, guapo. Está celosa, ¿no? Suerte, suerte, suerte. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Yo confío en ti. ¿Cómo es posible este suceso? Y ella me dijo que le besó en el cachete. No, amigo, no puedo soportar eso, loco. Es que es mucho para mi cabeza. Yo que sepa. Ay, Dios, me han invitado. Música triste, música triste. Te voy a dar un consejo, pero... Hola, guapo, ¿cómo sorprendes? Yo soy lo más lindo que ver mis noches después de verla. ¿Qué me pasa, canchón? La cara. Música triste, música triste.